Esta clase es muy fácil, muy simple y a todos ustedes ya la han llevado tanto en lo que es farmacología, para farmacocinética, para farmacodinamia, ¿no? El dolor en el mundo es un problema y es de manera general. Sea adulto joven o adulto mayor, el dolor existe y por tanto es una sensación, ¿verdad? Una sensación que está dada por el sistema nervioso central, ¿no? A través de las motoneuronas, ¿no? ¿Se acuerdan? De anatomía, de neuroanatomía, ¿sí? Así es. Todas esas cosas ya ustedes ya las saben, ¿no? Está de más hablar de eso. Esta es nuestra agenda, una pequeña introducción. Vamos a hablar de algunos cambios importantes que tienen que ver con el adulto mayor, y que eso va a producir por qué es diferente y cuáles son las particularidades que tiene este adulto mayor para manejar ese dolor. De manera simple, veremos un poco de evaluación del dolor en el adulto mayor, porque no es infrecuente, es frecuente para todos, sean jóvenes o sean mayores. Se trata de la misma forma. Un capítulo especial sobre osteoporosis y osteoporosis en el adulto mayor, que es una de las frecuencias más altas de dolor crónico, ¿sí? Algunos que ya hemos llevado la práctica del dolor agudo, saben que la frecuencia es más alta en... temas abdominales, así como la frecuencia más alta en el dolor crónico y el adulto mayor es en... osteoartrosis y osteoporosis, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Déjenme poner el presentador. Ahí está lo que estaba diciendo hace un ratito. ¿No? ¿Sí? Ahí está la motoneurona, ¿no? Todo lo que ustedes me han llevado de la anatomía, la primera neurona, la segunda neurona y lo que se produce, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Entonces, como decía hace un rato, el dolor es una experiencia sensorial, es una emoción, ¿no? Desagradable y que da asociación de una injuria, de una noxa, de un daño real o potencial en la parte tisular, ¿no? O sea, en el tejido. Y eso va a estar descrito, ¿no? Como injuria, como un daño, ¿verdad? ¿Y de qué va a depender? ¿De la incapacidad de comunicarse verbalmente ante la posibilidad del dolor? Sí. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, ¿no? Siempre puede expresar lo que siente, ¿verdad? ¿El dolor es siempre subjetivo? Sí. A ver, aquí me dicen no. Muy bien. Se asocia del daño tisular, sí, lo que no voy a decir, ¿no? Y es una experiencia emocional, ¿verdad? Pero no religiosa, por favor. Muy bien. Algo de estadística. El dolor crónico es muy común entre la población que envejece. Sí, efectivamente. Es una de las comorbilidades y causas más frecuentes de acudir a consultor externo y a todos los niveles de atención. La que habla, trabaja en hospital de día y el dolor y el manejo del dolor es un gran problema. Sobre todo el dolor crónico. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la población mayor de 65 años representa alrededor del 57%, imagínense, ¿no? O sea, más de la mitad. Y entre los que ya están en casas de reposo, o sea, institucionalizados, entre un 35 y un 48% de adultos mayores van a experimentar el dolor todos los días de su vida. Imagínense, ¿no? ¿Y cuál es el principal problema? El infratratamiento, ¿no? El infratratamiento del dolor va a traer consecuencias que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son? Depresión, ansiedad, desnutrición, deterioro cognitivo, alteraciones del sueño, alteraciones funcionales, o sea, en la capacidad funcional, disminución de la socialización y obviamente actividades de ocio, ¿no? El paciente no quiere salir de ningún lado. Bueno, ya lo vimos. Muy bien, recordando un poco de farmacología, ¿no? Farmacocinética y farmacodinamia, ¿cuál es la diferencia en los cambios del envejecimiento con respecto al adulto mayor para poder afrontar ese dolor, ¿no? Una de ellas es la distribución del fármaco en sangre, ¿no? ¿Qué va a producir? El problema del umbral del dolor, ¿sí? La mayoría de nosotros piensa, a ver, voy a hacer la pregunta, ¿cómo está el umbral del dolor en las mujeres? A ver, ¿cuál es la frecuencia? ¿Tiene un umbral más alto o más bajo? Más alto, así es. ¿Y cómo serán los adultos mayores? Más bajo, ¿sí? ¿Seguro? Muy bien. Apostaremos el chico. Vamos. Entonces, ¿cuál es el otro problema? No un problema, el otro cambio. Disminución predecible de la función del acetocromo P450, que es ocasional la polifarmacia, ¿no? ¿Qué se considera polifarmacia? ¿Cuántos fármacos? Otro chico más. ¿Tres o cinco? Cinco. ¿Ah? ¿Qué les han enseñado? ¿Les han enseñado? ¿Ah? Tarea para la casa, entonces. ¿Sí? Que no viene al caso, ¿ah? No es subjetivo de esta clase. Por lo menos tres fármacos, ya en adulto mayor que se esté prescribiendo, ya va a haber un problema. ¿Sí? Dije, por lo menos tres, dije, ¿no? Exacto. La polifarmacia está en cinco, pero por lo menos tres, ya está ese pintrado glomerular alrededor del 30-33%. Así el paciente se tome 20 tabletas al día, solamente va a filtrar, ¿cuándo? La tercera parte. Por lo tanto, la polifarmacia, ¿no? También es un problema. ¿De acuerdo? ¿Y tiene que ver con el dolor? Sí. ¿Por qué? Bueno, me duele, ¿no? Ese es el chiste que siempre se hace, ¿no? El síndrome del cóndor, Rodrigo. ¿Cuál es? Con dolor aquí, con dolor allá, así va el abuelito al consultorio. Todo le duele, ¿no? Tú le preguntas algo, entonces no hay forma de no preguntarle al señor. ¿Le duele algo? Uy, ¿para qué le preguntas eso? No, mejor no le preguntes eso. ¿Sí? Porque le va a doler todo, en todos lados. ¿Sí? Si siguen charlando, los voy a sacar de un lado al otro. Me están distrayendo a cada rato desde que he empezado. ¿Sí? Sabes que aquí te digo, ¿verdad? Ya, no lo voy a repetir. ¿Ya me ve? ¿Ya me fui? Bueno, entonces el dolor se vuelve más difícil justamente por eso. ¿Verdad? No solo es un fenómeno biológico, también tiene que ver con la socialización. El entorno familiar, la sociedad, cómo ese adulto mayor se va a comportar al exterior, ¿no? Y ahí está el estado afectivo, más adelante lo vamos a ver, o el tema de la depresión, la motivación, la agulia, la anedonia, los factores cognitivos, el interior o cognitivo, las expectativas y el contexto, ¿no? Eso también produce más depresión en ellos. ¿Qué otro cambio? Ahí está, músculos esquelétricos, ¿no? Dice, se produce una atrofia de masa muscular con una disminución de la misma y esto hace que aumente, se produce un aumento en la osteoporosis, ¿sí? Y de la osteopenia. Más frecuentemente en mujeres. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene más dolor crónico en el adulto mayor? Las mujeres, ¿no? Así es, malas combinaciones. Mujeres, adultas mayores, postmenopáusicas, osteoporóticas y la lista larga, ¿no? Diabéticas, hipertensas, con deterioro cognitivo, hipotiroideas, cóndicas, triglicerideas, con insuficiencia de carga congestiva. Ah, también tienen pares eso. ¿De qué me olvidé? Exacto. También tenían deterioro cognitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces imagínense la cantidad de fármacos que hay que manejar y hay que tomar una decisión para qué es más importante, ¿no? ¿Cuál de todo es más importante? ¿Verdad? Así es. Y como bien dice allí, este es el otro problema. Todo ello condiciona una mayor dificultad para realizar tanto los procesos de terapia, ya sea de rehabilitación, ya sea de terapia física o de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades en el adulto mayor con respecto al dolor? Con el envejecimiento, ¿no? El dolor se va a convertir en un síntoma que se presenta con menor frecuencia en los dolores agudos. ¿Sí? Muy pocas veces. Alrededor del 40% de los adultos jóvenes con respecto a los adultos mayores no hay mucha diferencia. Y esa es una de las razones por las cuales es un mito, creen que el umbral del adulto mayor está más bajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a él no le duele, pues. Es lo que nosotros pensamos, que no le duele. Y si no le duele, ¿para qué le doy? Y si no le duele, ¿para qué lo trato? Y si no le duele, ¿para qué lo diagnostico? ¿No? ¿Cierto? El próximo año cuando el niño entrega su internado, se van a dar cuenta que la mayor parte de la frecuencia de ingresos a hospitales, a emergencia, en el adulto mayor, ¿cuál cree que va a ser? ¿Por qué más va el adulto mayor a emergencia? ¿Por qué más va el adulto mayor a emergencia? ¿Por qué más va el adulto mayor a emergencia? Dos razones. En realidad es una sola razón que se convierte en dos. Procesos infecciosos. A la cabeza, neumonía y ITU. ¿Sí? Es por lo que más va. ¿Sí? Todas las demás, todas las demás comorbilidades están asociadas a las enfermedades crónicas que tienen. ¿Sí? Y el dolor está mezclado allí. Pero nadie lo toma en cuenta. ¿No? O la clásica. Ya, pones uniclófeno que se vaya. La otra que es peor. También trae el vaso lápter, el dolor no va a seguir. Ah, sí pues. Eso es lo que se ve. Bueno, ¿qué haces? La que habla no haces. ¿Sí? Muy bien. Algunos estudios han demostrado la hipersensibilidad del dolor en el adulto mayor. Sí. Algunos metanálisis recientes dicen que los suprares del dolor revelan que estos en el adulto mayor eran solamente, con respecto a los jóvenes, un 15% más. No es mucho. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, no hay tanta cosa como para decir, no, no pasa nada con ellos. No. También sienten, pero no saben cómo expresarlos. ¿Sí? Y, efectivamente, el aumento del umbral del dolor, que significa reducción de la sensibilidad al dolor, ojo, en los adultos mayores, ¿pueden comprometer la función de advertencia del dolor ante un daño tisular? Sí. O sea, signo de alarma, ¿no? Por ejemplo, viene alguien y me golpea. ¿Qué creen que va a pasar en el cerebro? ¿Cómo va a estar ese signo de alarma? ¿Me va a avisar o no me va a avisar? Exacto. Así es. Me va a avisar muy poco, ¿verdad? Con menor proporción, ¿se dan cuenta? Muy bien. Y lo que va a producir es lo que dice abajo. Un descenso en el reporte y registro del dolor en los adultos mayores. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Dónde se rirrupo? Ajá. ¿Y qué era la presbialgesia? La presbialgesia, Claudia, es la respuesta reducida al estímulo doloroso. ¿Sí? ¿Sí? Eso es muy importante porque es otra de las razones y particularidades de por qué no podemos diagnosticar de manera adecuada y luego tratar de manera adecuada al adulto mayor. Aunque esta disminución del dolor no existe en los adultos mayores, esto no significa que experimente una sensación dolorosa menos intensa. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. No es así. Siempre pregunten, siempre averigüen. Por ejemplo, va una paciente desde ayer, yo estaba muy pierda, ¿no? El martes fue a la consulta y me dice, Doctora, no, no, este, no estoy, solamente estoy comiendo dos veces al día. Diabética ella, obesa, hipertensa, con ICC, con un poco de deterioro cognitivo leve y se queja de dolor por una neuropatía, por hiperopatía diabética, ¿no? Y yo le pregunto, ¿por qué no come? Ajo, doctor, el que si como en la noche, me da gases, se me avaló en el estómago y quiero vomitar. En cambio, si no como, entonces no me duele la pancita. Simple, es muy simple para ellos, dan cuenta. Entonces la señora se la pasa desde las más o menos una o dos de la tarde hasta el día siguiente, aproximadamente a las siete de la mañana, sin comer. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y yo convenciéndole de que algo tiene que comer. Bueno, la que habla, como tenía un problema también de sarcopenia, se le ocurrió decirle, ok señora, ¿qué tal si le doy un poco de glucerna alrededor de las siete de la noche, como el líquido, ¿no? En menor cantidad, en dos o menos, más baja, para ver que el estómago no puede estar así, comer, ¿no? Muy bien. Y me dice, ah, no, doctora, esa lechecita que me ha dado, ya me ha dado antes, y me produce diarrea, o me produce estreñimiento. ¿Te dan cuenta? ¿No? Porque efectivamente son sustancias hiperomolares. ¿Te dan cuenta? Y por ahí andaba su dolor, pero ella no le tomó en cuenta. Le preocupaba más que, que no le abra la pancita, que no le dé gases. Porque ella decía que va a aumentar, ¿sí? Obviamente tenía calambres, sí, palestesias, sí, ¿no? Y todo eso está dado por la polideuropatía diabética, que es otro tipo de dolor, que lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Muy bien. Y de manera general, el dolor crónico en los adultos mayores presenta ciertas características que ya venimos más allá o más arriba, que vienen determinadas por, a la cabeza, los problemas de envejecimiento como la deprivación sensorial. Ya sea un deterioro en la audición, un deterioro en la visión. Y la menos forma de expresar ese dolor, ¿no? Incluida la facial, ¿verdad? ¿Conocen el EVA? ¿Sí, no? Exactamente, ¿no? Es una forma que hemos intentado encontrar para tratar de evaluar ese dolor, ¿verdad? Pero no es, es controversial. ¿Por qué? Porque no sabemos si funciona o no. Peor aún si hablamos de dolor en pacientes con deterioro cognitivo, ¿sí? Se nos complica más el mundo. ¿Qué más? Más dificultad, obviamente, para la deambulación, los movimientos y la capacidad funcional. ¿Qué factores van a favorecer el infratratamiento en el adulto mayor con respecto al dolor? A la cabeza de los pacientes, ya lo dije hace un rato, la polimedicación y la pluripatología. Las comorbilidades existentes, ¿sí? Yo cada vez que quiero colocar un, o manejar el dolor en mi paciente que viene y se queja, paciente crónico, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Buscar sus antecedentes. Así es, buscar cuál es su medicación habitual para luego decidir qué voy a hacer con ese dolor. ¿Y de qué más me estoy olvidando? Antecedentes, comorbilidades, medicación habitual. ¿Qué más tengo que dar en cuenta? Una más. A mi grupo de origen. Se cura, se me ha crecido. Y trago, se me ha crecido. ¿Sí? ¿Está bien? Ver cómo está ese riñón. Ver cómo está ese hígado. ¿Por qué? Porque necesito saber... Parece que mi voz es así, sensual, ¿no? Claro. Él está durmiendo. Entonces nos va a acompañar para que no se duerme. Oye, cuéntame. ¿Qué significa? Hace un rato lo pregunté. Polimedicación. ¿Cuándo se considera polifarmacia en un adulto mayor? ¿Cuánto fábrica? Más de seis. Más de seis. Muy bien. Me gané mi chipa, ¿no? ¿Verdad? No, mi querido señor. Lo dije hace un rato. A ver, en los que están grabando y copiando, no se olviden de pasarle a su compañero. Muy bien. Eso era con respecto al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros factores van a intervenir con respecto a nosotros y a sus curadores o a la familia? A la cabeza, lo que dije hace un rato. Claudia, ahora sí, más fuerte. ¿Qué hora crees que les ofrece? ¿Ah? ¿Qué hora crees que les ofrece? A ver, ¿qué me dice? Correcto. Así es. Y toda la lista larga de cosas que están leyendo ustedes ahí. No creer lo que el paciente cuenta. Dúdan de él, ¿verdad? Segundo, no usar elementos de evaluación validados. Importante. Señor, del cero a diez. Cero, no hay dolor. Diez, hay mucho dolor. ¿Cuánto le duele? ¿Cuánto le duele? Te dice, pues, no sé. Siete. Ya. Rodrigo, te dice siete. ¿Qué haces? ¿Qué vas a prescribir? Ya te dijo. Siete. Correcto. Bueno, te das cuenta que son escalas subjetivas, ¿no? Ya las vamos a ver más adelante, solo para que ustedes las sepan. ¿Sí? Exacto. Es subjetivo. Sin embargo, se ha tomado en cuenta, ¿no? Como criterio de experto, porque hay evidencia de eso, ¿verdad? Entonces, si en la escala numérica, ustedes, el paciente le menciona que le duele más de cinco, entonces el dolor es moderado y merece un mayor, ¿no? El tratamiento debe ser más fuerte, ¿verdad? Pero si le dice tres, no le duele mucho. ¿Está en cuenta? ¿Sí? Eso es subjetivo, pero se maneja. Muy bien, ¿qué más? Confundir la edad con irreversibilidad de ciertos procesos tratables. Como siempre digo yo, estar embarazada no es estar enferma, señores y señores. Es simplemente un estado fisiológico temporal. Bueno, el envejecimiento tampoco es una enfermedad, ¿verdad? Así es. Es un estado en el cual hay que saber dilucidar cuándo es patológico y cuándo es normal. ¿Sí es? Si no, van a empezar a dar tratamiento para el dolor a todo aquel que se queque. Ay, sí, doctora, me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele la muñeca. Uy, cuando hace frío, se me ponen los dedos así. Y me tengo un dolor como si fuesen agujitas. Así lo expresan. ¿Qué es eso? A ver, diagnóstico. Diagnóstico alguien. Tiene orejas de ratón. Tiene cola de ratón. ¿Qué es? Un gato. No, pues, es un ratón, ¿verdad? ¿Será osteoporosis? ¿No? ¿Será? Sí, ¿verdad? Producto del envejecimiento. Patológico. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Prescribir aires o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué tengo que hacer? No, tú no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer un BGI? Claro, hacer un BGI para hacer valoración funcional, valoración cognitiva, valoración nutricional, ¿no? Y ver cómo está ese paciente y ver cuál es su principal problema. Porque el dolor que está manifestando puede ser causa de otros problemas y no necesariamente de la osteoartrosis. Nadie discute que le duele. ¿Verdad? Eso no hay discusión. La discusión es, ¿qué más hay por encima de eso? Falta de formación para el adecuado manejo del dolor. Efectivamente, así es. La mala costumbre de ver en la emergencia de los internos prescribir micropenácomas de esa metasona. A paso, ¿no? A paso. O lo peor, dolocordalán. Ya, se acabó. Eso está mejor, pero ya te dicen. ¿No? ¿Sabes qué es dolocordalán? Sí, pero, ¿qué es? ¿Cuál es el ejercicio activo del dolocordalán? Ahora vamos a poner un poco más complicado. Dolocordalán, ¿por qué? Ahí está. Ya, acá. Fuerte. No. ¿Alí sabes? Renato sabe que se está desprezando. ¿Cuál dato? Paracetamol más y glopenácoma. Eso es dolor. ¿Buena combinación? Sí, buena combinación. Pero altamente tóxica. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿se puede prescribir de manera temporal? Sí. ¿Pero no? No. Bien. Ahí está la elaboración del dolor. Con todas las escalas al día, así por haber. Ustedes lo pueden leer. No es pertinente esta clase para hablar de la evolución del dolor. Pero, ahí está, para que la vean la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que más me inquieta? Que tenga una de esas escalas en mente para intentar preguntar al paciente cuánto le duele. ¿Sí? ¿Dónde les va a ser más útil eso? En cirugía. Cuando hagan el internado, la rotación de cirugía, sus dolores agudos, ¿no? Cuando venga el paciente a emergencia, es donde les va a servir un poco más eso. ¿Sí? Pero les tengo una noticia bomba. Y cuando el paciente viene con dolor, perdón, con deterioro cognitivo, o sea, además de dolor, tiene deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿A quién le van a preguntar? ¿A la familia? Sí, puede ser. ¿Al cuidador? Sí, puede ser. ¿No? Sería bueno observar expresiones faciales, ¿sí? Y ahí viene la siguiente evaluación o comportamiento del paciente, ¿no? Ahí está. Y el arco de cruz es simpático para eso. ¿Y está? ¿Sí? ¿De quién conocía esa? Parece, ¿no? Parece. Ya. Ahí está una lista larga. ¿La ven? Es escágaras en pacientes con deterioro cognitivo. Hay varias ahí. ¿Sí? La dolor plus 2 es bastante simpática y aceptada. ¿Qué cosas es lo que tengo que tener en cuenta? Ahí está. La respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal, el consuelo, el estado de ánimo, personalidad, comportamiento y posturas antálgicas. ¿No? Es interesante saber qué más voy a hacer. ¿Sí? Ahí está. Las caritas también. Que se le presenta. Es una de junquilita que se le presenta con las caritas, ¿no? Y va mostrando. Y más o menos dolor moderado en adelante. Dolor que le debo prestar más atención. ¿Sí? Me presento la escala analgésica de la OMS. Esta escala la deben tener siempre en cuenta. Está en cualquiera de los libros, en todos los sitios, lo pueden googlear en internet. Libre para todos. Importante, sí. Importante, sí. Ahí está. Primer escalón, analgésicos, no opioides. Ahí está nuestro amigo él, para su tabuelo. Segundo escalón, opioides débiles. Ahí está nuestro casi enemigo, tramadol. Y en el tercer escalón, la lista alarma. ¿No? ¿Qué manejamos más? Depende. Depende del dinero manejado con pregonfina. Ya en pacientes, por ejemplo, con cuidado palentino, ¿no? Pacientes que tienen dolores crónicos inestables. Bien. Dentro del primer escalón, a la cabeza está Belaine, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? ¿Se han dado cuenta que te lo mencioné? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, no? Así es. ¿Por qué? A ver. Vamos a hablar primero de los COC. ¿Qué pasa con los COC y los adultos mayores? A ver, ¿y me dicen? Ah. Correcto. Produce efectos cardiovasculares, que es aumento de sangrado. Más. ¿Qué más? ¿Ah? Renal, madre. Realmente más de cinco días se sumuestra la evidencia. No. Entrepesa cinco días. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna interacción con alguien? Ah, correcto. Así es. En todo lo que son cardiovasculares, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Correcto. Así es. Más el ibuprofeno. Pero, sí. Esperable. Sí. Está bien. Habla del asma. El habla del asma. Sí. De verdad. ¿Algo más? Y los pacientes que toman aspirina, ¿qué tal? Que toman regularmente. Aspirina, clopidogrel, anticoagulantes, orales, ¿no? ¿Harán alguna interacción medicamentosa? Tal vez. Entonces, mayor, así es, desangrado, ¿no? Así es. Así es. Así es. Entonces, esas son las salvedades que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿qué aire, que viene la pregunta, qué aire puede utilizar en adultos mayores con problemas músculos esqueléticos? Entonces, ¿qué es lo que viene la pregunta? Esa parte del paracenamol, que no está ahí. La famosa dolicina, ¿no? ¿Qué es? Clonicilato de licina, señores y señores. Clonicilato de licina, muy usado en patologías músculo-esqueléticas, ¿sí? De tipo articulares, sí. Así es. Buena asociación con vitamina B12, sí, buena asociación. Generalmente, la vitamina B12, como sabrán, en el adulto mayor ya está disminuida a nivel de estómago y duodeno, ya no se produce. Por lo tanto, tiene que ser repuesta. Y la vitamina B12 tiene que ver, influenciar, ¿en qué? En las uniones neuromusculares, en los problemas neuromusculares. Por eso es que funciona muy bien, ¿no? El famoso neurobiose, ¿verdad? Sí. Hay hasta dexaneurobiose. Cuidado por estar administrando corticoides a los adultos mayores en dosis no controladas cuando no lo necesitan, ¿no? Bien. ¿Qué otro aire también es amigable para el adulto mayor? Ya está la clonicilato de licina. ¿Alguno más? Muy famoso. Es más, no se necesita ser médico para colocárselo. Van ustedes a las farmacias y se lo prescriben. Sobre todo en problemas agudos. No crónicos. Tanto crónicos, no. Más agudos. ¿Se puede cambiar la presentación? ¿Cuántos crónicos agudos y ya no está ocurriendo los problemas estériles? Buen dato. Sí. Sí. Es verdad. Sí. Es verdad. Hablabas del pilán famoso. Sí. ¿Qué es el pilán? Clonicilato de licina más parvajerina con descompuesto. ¿Sí? No se olviden de eso. Tanto lo prefiero. Nunca se olviden. Muy bien. ¿Puedo usar metamisol para manejar el olor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, chicos, me cuento. Cuando ya termines. ¿Se internado? O de repente está donde el internado. No sé dónde les vaya a tocar. Pero obviamente no tengan nada. O no puedan manejar algunas cosas. Y van a enfrentar el problema de que un paciente no tiene platita. ¿No? Entonces, por ahí, los que van a estar en salud, porque a salud les gusta hacer eso frecuentemente. ¿No? Dicen, póngale metamisol. ¿Metamisol para manejar el olor? Sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Se puede hacer en gobernos mayores? Sí. Pero, ahí viene el pero. Metamisol viene de 1 y de 1.5. Jamás 1.5. ¿No? La dosis mínima. Lo menor. ¿Sí? ¿Asociado sí con qué? A ver, aquí ya les dije ya. Mi grupo les he dicho. ¿Con qué? Se les he dado todavía la receta. ¿Ah? ¿Con qué era? ¿Metamisol con qué? Con giosina. Así es. No recuerdo si es el espasmo cuando lo hace el hombre comercial. ¿Metamisol con giosina para manejar dolores agudos? ¿No? Muy bien. ¿Qué cosas es lo que hay que tener en cuenta, Rodrigo? Antes de colocar ese tipo de analgésicos. Las funciones vitales en el adulto mayor. Jamás coloques nada si no le tomas la presión. Así es. Porque, ¿qué hace el metamisol? Baja la presión. Así es. Tienes un adulto mayor con menor superficie corporal, con más sarcopenia, con problemas de desnutrición, ¿no? Y psicofármacos de promedio, ¿quién sabe, no? Entonces hacen interacción. Lo puede producir un paro respiratorio o desmayarlo simplemente. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre tomando la presión, ¿verdad? Y en dosis mínima. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿No es frecuente? No, no es frecuente. Es simplemente un caso extremo, como por ejemplo la emergencia. Seguimos en nuestro segundo escalón. Casos extremos. Muy bien. Va otra vez su adulto mayor y le dice, tengo demasiado dolor. Tengo calambres. Se me adormece la pierna. Y te cuenta, ¿no? El dolor viene acá, acá. Le dice, estoy segura que es mi riñón. Es más, te pide que le hagas un examen de orina. Tú caes en el, ¿no? Le haces el examen de orina y está normal. Te pide que le hagas una icografía de riñón. Y está muy mal. ¿No? ¿Qué era? ¿Podría ser una siatalgia? Sí, podría ser. ¿Podría ser una lupo-siatalgia? Sí, podría ser. ¿Podría ser una osteoporosis del liliaco? Sí, ¿no? O de la vértebra que está siendo aplastada por pisamiento de la osteoporosis que está ahí, ¿ra? ¿Y a dónde se dan cuenta? Muchas cosas podrían ser. O simplemente la articulación que está produciendo dolor y se irradia. ¿No? Entonces, dolor intenso. ¿Qué van a usar? Ya estábamos en el segundo escalón. Dolor intenso. Opioides débiles. Tramadol. Tramadol. Muy bien. Nuestro amigo, nuestro pata. Dije casi enemigo. Ojo. Dije casi enemigo. Pata y tramadol. Muy bien. ¿Cómo se usa el tramadol? Todo porque ya saben. El tramadol viene en apoyas de 100 miligramos. No reconoce 50. Y otra vez, la misma salvedad de hace un rato. Maneje dosis bajas. Siempre. ¿Sí? O sea, puede ser la mitad. Sí. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta primero antes de poner el radol? La presión. La presión. Muy bien. Muy bien. Así es. Las funciones vitales. ¿Sí? Las funciones vitales. No solo la presión, sino también la frecuencia cardíaca. ¿No? ¿Y dónde lo voy a colocar? ¿Ah? O lo voy a poner en gotitas. Gotitas le gusta a todo el mundo. ¿No? Al seguro social le gustan gotitas. O no lo que tengo. Y le deja, todavía le dice, ¿ah? Váyanse, usa esto en gotitas. Igual que el aloperidorme. ¿No? No es bueno, no es adecuado manejar el tramador en gotas. ¿Sí? Porque es muy tóxico. Recuerden que produce náuseas, mareos, caídas. ¿No? Imaginen, están hablando de adultos mayores que tienen polifarmacia, comorbilidades, tal vez psicofármacos, de medio positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se olviden, dosis bajas, titulación. Y solamente, ahí está tramadol, cuando sea un dolor intenso. ¿Sí? ¿Dónde se coloca? Ahora sí, más fuerte. Por ahí ya lo dijeron. ¿Dónde? ¿Sucutáneo? Alguno le quiere colocar intramucular. Otro le quiere colocar endoenoso. ¿Vio bien? ¿No? Así es. Se coloca subcutáneo, señores y señores. ¿Sí? No se olviden. Tramadol, subcutáneo, para dolor intenso, va muy bien. En adultos mayores, sí. ¿Sí? ¿Que pueden ser dolores neuropáticos? Sí. Va muy bien. ¿No? Dolores neuropáticos mixtos, sí. También van muy bien. ¿Sí? Asociados a osteoartrosis, osteoartritis, osteoporosis, sí. Van muy bien. Pero, como rescate. No como dosis de mantenimiento. ¿Verdad? Así es. ¿Qué voy a usar, Rodrigo, para dosis de mantenimiento, entonces? Para manejar a mi adulto mayor con dolores crónicos. Segundo escalón. ¿Qué es lo que se va a hacer? A ver, volvamos allá. ¿Tú ves ahí la pregabalina en algún lado? A ver, ¿alguien ve? Tampoco está la pentina, ¿no? Ningún neuroeléctrico está en esa escala. ¿Te has dado cuenta? Que, ojo, no quiere decir que no está, ¿ah? Ojo, ¿ah? Sí, sí, sí está. Sino que yo puesto esto a propósito, ¿no? Porque es la parte básica, ¿no? No estoy hablando de neuroeléctricos. ¿No? Lepapetina, pregabalina son neuroeléctricos. ¿Sí? Se puede usar paracetamol. En dosis bajas. Contramadol, en dosis bajas. Sí, esa es la tendencia en el adulto mayor. Utilizar el primer y el segundo escalón en combinación. Antes de usar neuroeléctricos. ¿Sí? Ese es el truco. Si no funciona, seguimos avanzando. ¿Verdad? ¿Ya? Otra vez. ¿Cómo es? En latín. Primum non no chere. Así es. Primero, no hacer daño. ¿Sí? Cada vez que quieran hacer alguna cosa que no están seguros, que no saben y que no saben qué va a pasar, mejor no la van. ¿No? Asegúrense de lo que están haciendo. ¿Por qué? Les cuento que cuando tengan licencia para matar, o sea, su número de colegiatura, nadie los va a salvar. ¿Sí? Entonces, primum non no chere. Muy bien. Y ahí está la lista larga, ya en el tercer escalón, de medicación para el dolor, ya mucho más fuerte, que como decía hace un rato, son copioyes potentes y lo manejamos un poco más para otro tipo de dolores, pueden ser oncológicos, pueden ser dolores, enfermedades terminales, cuidados paliativos, ¿no? Que no es, no, no es, este, de esta clase, ¿no? Bueno, ahí estaba nuestro amigo el paracetamol. Bueno, ¿hasta cuánto puedo usar de paracetamol al día en un adulto mayor? ¿Puedo usar hasta cuatro, hasta cuatro, este, sí, sí puedo, pero casi nunca usamos eso. Eh, claro, ¿no? Les cuento, ¿ah? No hacemos eso. Tal vez, la que habla ha usado hasta dos gramos. Y eso, jamás juntos, sino repartidos, ¿no? O sea, un gramo, un gramo, y voy empezando otra vez, eh, nunca se olviden de adultos mayores, de dosis bajas en progresión, ¿sí? Hasta titular, según su evolución clínica. Ese es el manejo. Para lo que ustedes quieran, dosis bajas, según la evolución, progresiva, titulación, manejo, ¿eh? Bueno, ahí estaba la lista larga del resto, que no usamos frecuentemente, ¿no? Eh, ahí dice abajo, ¿no? Los pacientes deben ser informados de riesgos y señales de la artencia de bebés adversos, ¿no? Como dilución de la progresión de orina, ¿no? Dolor abdominal, náos y sangrados, y como dice acá abajo, nunca se olviden, siempre hay que comenzar por las dos demás bajas. Opioides, ya hemos dicho, ¿no? Para dolores de moderados graves, ¿no? Más de siete en escala EVA, ¿no? Por ejemplo. Eh, siempre hay que iniciar con dosis, bueno, con dosis. Con dosis de 25 a 50%, ¿no? Más bajas que los utilizados en el doctor Jol. ¿Sí? Siempre a la mitad. Ah, lo psicodono, bueno, esto ya es para temas, otro tipo de dolores, más fuertes, igual que la morfina. Muy bien. ¿Y cuáles son esas particularidades en el adulto mayor que producen la mayor frecuencia de dolor en ellos? A la cabeza están la osteoartrosis y la osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, en mi consulta, cuando hacemos un VGI, yo siempre pido una desintométrica ósea. ¿Por qué? Porque van de la mano la osteoartrosis, la osteoporosis y la sarcopenia. Y por ende, la fragilidad, ¿no? Entonces, siempre hay que solicitar para ver cómo está. ¿Y qué más tengo que decirle aparte de todo esto? ¿Cuál es la mejor terapia para la osteoporosis y la osteoporosis? A ver, esa ha sido la clase de práctica correcta. ¿Qué le dijo? Se ganó el chico. Así es. El ejercicio es el tratamiento de elección para los temas de dolor. Por favor, no los hayes, ¿sí? La terapia no farmacológica es más importante que la terapia farmacológica en los adultos mayores. Mis alumnos ya están hasta acá y te repito esto no sé cuántas veces, ¿verdad? Me han grabado. He hecho mi libro acá. Así es. No se olviden de eso, ¿sí? Nunca se olviden. Entonces, el ejercicio mejora, ¿qué cosa? Así es. Así es. Mejora el movimiento, ¿no? ¿Y qué tipo de ejercicio? ¿Cualquier ejercicio? No. No. Ejercicios multicomponentes o multimodales, que se denominan, ¿verdad? Esa clase ya la han hecho, ¿cierto? Así es. Y de todos esos ejercicios, multimodales, multicomponentes, ¿cuáles son? A ver, Rodeo. Uno. Cardiovasculares. Muy bien. ¿Qué más? Resistencia pasiva o contrarresistencia. No se olviden. Los alóbicos son, se están en los cardiovasculares. ¿Qué más? Equilibrio. No necesariamente equilibrio, pero balance, ¿no? Vamos a ponerle que sí. ¿Ya? ¿Qué más? Flexibilidad. Flexibilidad, ¿correcto? Faltan dos. Dos faltan, importantes. De fuerza y de potencia, ¿sí? O sea, con ayudita, ¿sí? Con ayudita. Contrarresistencia y con ayudita. Isométricos, no isovolumétricos, ¿no? Así es. Mi paciente con dolor lo mando a hacer. Primero, manejo su dolor, lo mando a hacer ejercicio y van a ver cómo no vuelve con dolor. No toma nada para el dolor. Bueno, se da cuenta, ¿eh? Y dice, caramba, he mejorado. Pero, ¿qué pasa? Antes me tomaba toneladas de medicinas para el dolor y no mejoraba mi dolor. ¿No? Yo siempre hago ese chiste. Muy bien, señora, ¿qué ha tomado? A ver. Sí. ¿Y ha mejorado el dolor? No. ¿Qué aprendió? Ah, que no me sirve para nada. Ah, perfecto. Aprender la lección. ¿Sí? Así es. ¿Y qué cosa más tendría que tomar en cuenta para manejar el dolor en este tipo de pacientes con osteoartrosis, con osteoporosis, además del ejercicio? Todos los que vengan a la farmacia saben. Y lo prefieren. Cartílago de tiburón. Así es. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? Colágeno. Colágeno. Perfecto. Su sopa en... ¿Ah? Su sopa de palitas de polvo. Le dicen, sí, hecha mi sopa de patitas de polvo para que más colágeno. ¿No? La última vez, vitamina C. Es tu venoso. ¿No? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Ok. Bueno. Lo que científicamente está probado como evidencia de criterio de expertos, todavía es controversial, son los famosos cisados. Cisato. Ahí están los insaponificables. ¿Recuerdas? Insaponificables, de aguacate y soya. El famoso, y asquedín, me van a apagar todos los laboratorios, me van a apagar todos los laboratorios, me van a apagar todos los laboratorios. Así es. Y los insaponificables están allí. Y ese es el que más evidencia tiene de que mejora, ¿no? El tema del dolor. Bajar la inflamación, sí. ¿Cómo? A través de... Y me dice, ¿cómo? ¿Qué hace? ¿Regenera el cartílago o produce el colágeno? ¿Ah? Porque ahí está el error, pues. Se cuenta. Ahí está el error. Los colores los mandan a tomar colágeno. ¿Qué colágeno? Si el problema es el cartílago. ¿O no? ¿Verdad? Ahora, la pregunta de los 100 millones es, ¿los adultos mayores regeneran cartílago? No. ¿No, verdad? ¿No? ¿No? ¿Sí? Total. ¿Qué estamos? ¿Sí o no? ¿Qué dice la evidencia? Bueno, no produce colágeno. Eso está claro. ¿Sí? Pero lo que hace es que al sintetizar, o mejor dicho, al mejorar y regenerar el cartílago, ¿sí? Se produce una mejoría del líquido sinovial, ¿sí? Y eso mejora la articulación, ¿verdad? Pero eso es muy poco, ¿no? Pero eso es muy poco, ¿no? Muy poco, pero sí lo hace. La evidencia hasta ahora no ha podido decir, sí, esto hace algo. Evidencia nivel 1A, no hay. Y toda la lista larga también está ahí, ¿no? ¿No? Las glicosaminas, ¿no? Por eso decían el cartílago y el glógeno, ¿no? Siempre se da y todo eso, ¿ya? Búsquenlo y leanlo. Dicen ahí la osteoartritis, osteoartritis y osteoartrosis, ojo, ¿ah? Osteoartritis cuando la articulación está inflamada, ¿verdad? Osteoartrosis cuando ya se ha producido una, así es, producto del envejecimiento, ¿sí? Para que quede claro. O sea, hablar de osteoartritis y osteoartrosis, la misma cosa. Y la artritis reumatoidea la puse solamente para mencionar por qué no es frecuente. O sea, los adultos mayores no debutan con artritis reumatoidea. No. ¿No? Es más de gente joven, ¿verdad? ¿Sí? Así que lo puse solamente ahí para saberlo. ¿Qué producen? Son discapacitantes, tanto por el dolor y por la limitación en el contigo. ¿Con qué mejora? Con ejercicio. Y los coadyuvantes. Yo le llamo, no le llamo analgésicos, le llamo coadyuvantes, ¿no? También es frecuente la presencia efectivamente de espondularcrosis, muy frecuente, generando gran dolor y discapacidad en el adulto mayor. ¿Dónde más? Cervical. Viene con problemas de mareos, con problemas de dolor en cabeza, ¿no? Incluso con lateralización, ¿no? O sea, así o así. No puede caminar, ¿no? O te dice, sí, cuando camino me quiero caer. ¿Por qué? Y viendo, ¿no? O sea, el paciente va avanzando y hace esto. O sea, te está hablando y hace esto. ¿Por qué? Porque produce dolor, ¿no? Y eso puede ser causado por una sericoartrosis, sí. Sí. Así es. Ahí están las causas más frecuentes de dolor en el adulto mayor. Ahí están los ciclos de dolores que venían mencionando durante todo el rato. Tenemos los no susceptivos, los propios susceptivos, los neuropáticos y los mixtos, ¿no? ¿Qué cosa hay que ponerle cápita? A la osteoporosis, a la espondilatrosis, ¿no? A la antirromatología también porque al final nos discapacita más, nos deforma, ¿no? En los dolores neuropáticos no le he puesto mucha importancia porque todos, todos, tienen que ver, ¿no? Y en los dolores mixtos ahí está, por ejemplo, la espondilatrosis, ¿no? Y la bendita fibromialgia, ¿no? La fibromialgia hasta ahora no ha sido descrita y sigue siendo controversial como una enfermedad, ¿sí? Todavía está en temas de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los adultos jóvenes, es un tema de adultos jóvenes, no de adultos mayores. O sea, que usted venga a decir, el adulto mayor que diga, ¿tengo fibromialgia? No, eso no es fibromialgia. Puede ser osteotosis, puede ser osteoartritis, osteoporosis, puede ser una depresión, mis queridos señores. Simplemente una depresión, ¿no? Por eso es que es muy importante manejar ese dolor y ver las particularidades que hay en él. Consecuencias del dolor persistente en el anciano. Bueno, en el adulto mayor, ahí está, lo que acabo de decir. Nunca se olviden, a la cabeza, la depresión. Lo que más está decirle que hemos sido víctimas, no víctimas. Hemos presenciado, como dirían nuestros amigos, Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada. Y les cuento que hay más, ¿no? Todavía hay una lista larga, están pendientes. Sabes de qué hablo, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sabes de qué hablo, no? ¿No? Bueno, yo te cuento. El 30% de los adultos mayores que se deprimen me hacen un deterioro cognitivo más rápido de lo normal en el tiempo que los demás, ¿sí? Y de ese porcentaje, más del 50% ya están pensando en suicidarse, ¿sí? Por eso es que nosotros manejamos de manera casi, 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 de emergencia, cuando vemos a un paciente con dolor y que descubrimos que en realidad no tiene dolor, sino está deprimido. ¿Sí? Así es. Y ahí se inventaron todos los medicamentos que no están mencionados en la escala, las nuevas escalas ya las mencionan, ¿no? Y las actualizaciones, como por ejemplo los duales. ¿Has escuchado hablar de los duales? ¿No? Que manejan dolor neuropático y depresión, por ejemplo. ¿Has escuchado hablar de las famosas duloxetines? ¿Sí? Sí me voy a escuchar hablar. Ahí está la pregabalina también, ¿no? Ese tipo de neuroléptico, sí, funciona muy bien, sí, ¿no? Y ahí la lista más clara. Pero, para que tengan una idea. Por eso es que nosotros tomamos mucho en cuenta esto. Y la depresión es mala mía, sí. Se acompaña de la ansiedad, otra mala mía, ¿no? Las alteraciones de las relaciones sociales y personales, sí. El paciente se vuelve, entre comillas, furaño, ¿no? Se aísla, ¿verdad? No quiere salir. ¿Para qué salgo? ¿Se acuerda cuando voy al baño? ¿Te dice? Señor, ¿por qué no va a tal sitio? No, es que como tú me vas a ir a próstata, cada rato voy al baño y es insoportable. ¿Te dan cuenta cómo se ha ido a solos? Y les cuento, su problema no es de próstata. Si no está, el nido, y se queja del dolor. ¿Te cuento? ¿Qué otra cosa más? Ahí está la cabeza. Pérdida del apetito, pérdida de peso y desnutrición. Con una plantita se va, ¿no? Disminución de masa muscular, disminución de fuerza muscular, por ende, disminución de rendimiento físico. ¿Cómo se llama eso? Sarcopénico. Muy bien, ¿no? Entonces ahí tienes a tus sarcopénicos, estuporóticos, ¿no? Como terrosis, desnutridos, deprimidos. ¿Cuál? Alteración en el sueño. Por supuesto, otro mito, ¿no? Señor, ¿usted duerme bien? No, ya no tengo sueño. Así son. Ya, cuando estamos viejos ya no dormimos. ¿Qué opinan de eso? ¿Será verdad? No, ¿verdad? Así es. Las etapas de la vida de extremos, ¿sí? Hacen exactamente... Inversamente proporcional. Mientras menos años tienen, o sea, los recién nacidos, ¿cuántos duermen? 18 horas. Exacto. ¿Y eso es? Normal. ¿Verdad? Así es. ¿Y el otro lado? Los mayores de 65, ¿cuántos duermen? 20 horas. Ya, 100, Diego. 5 horas. En promedio, en por lo menos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los que quieren que duran más? Usamos otros. Pues, mi abuelo está despertado de las 4 y media, qué espeso. Y se ha dormido a las 7, Dios mío. Pues, no tiene nada que hacer, está más aburrido. Pero si hace frío como ahora, al sobre. ¿Sí? Se van oye a las estimulaciones, tú sabes. ¿No? ¿Estás cuenta? Claro. La otra pequeña atingencia es que alrededor de las 3 de la tarde fueron más. Claro, la super siesta, ¿no? Uno puede hacer una siesta así. No más de media hora. Ya, 20 minutos. ¿Sí? Si duermen más, 2, 3 horas durante la tarde, no van a dormir en la noche. Eso le va a pasar a cualquiera. Entonces, ¿para qué le doy medicación? Lo que tengo que hacer es... Higiene del sueño. Aparte de la higiene del sueño, ¿qué más? Correcto. Así es. Pero si todos trabajan y no hay nadie en casa y nadie aquí lo cuide, ¿qué le pasa al pobre adulto mayor? ¿Estás en cuenta? ¿No? Así es. No hay nadie. Todos salen a trabajar. Y lo peor de todo es que ese adulto mayor interioriza eso. Te dicen, no, 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 no. No se preocupe. Todos tienen que salir a trabajar. Y yo me quedo tranquilo solo. No hay problema. Señor, ¿y quién le ha de comer? Ay, Dios, ¿qué hago? No come. Porque no hay quién les le ha de comer. ¿Estás cuenta? Y si tenían un pañal, peor todavía. Mira, porque se lo cambiaron, se orinaron y después estaban tratando de sacarse para cambiarse porque se sienten inútiles, ¿no? Eso los deprime más, los pone más ansiosos. ¿Y qué pasa? Se cae. Llega a la casa. Después de escuchar la aburrida clase de la doctora Casado, ¿no? Nueve de la noche, el abuelo se cayó. Ahí está. Se acabó. ¿Se cuenta? Esto es lo que pasa. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es muy frecuente que el entorno familiar, que la sociedad también tiene que ver con estos temas. ¿Ya? Y bueno, eso produce este aumento de los costos sanitarios, ¿sí? Bye-down. Bueno, uno, el infratratamiento, ¿sí? Drones, la presi, el GESI, ¿sí? Y tres, empezar con dosis bajas en el entornamiento como dosis de inducción, ¿sí? Cuidando y vigilando la posterior dosis de mantenimiento. Añadir ejercicio, sí, ¿no? Ejercicio de mayor dedicación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Están muy preocupados con el clásico de otra cosa, ¿no? Ah. ¿Ves? Exacto. Somos nosotros que lo queramos probar más. Claro. Claro. Así es. La melatonina no ha sido científicamente probada hasta ahora, con nivel de idea, es que 1, A y B, es que se iba a parar. Así es. Ayuda. Sí. Exacto. Sí ayuda, ¿no? Es como la peregría. ¿Verdad? No necesariamente, pero no ha podido ser probada hasta ahora con mayor idea. Más es que hay que tener expertos, ¿no? Ojo, pero a algunos sí les funciona la melatonina. Estaba preguntando por la melatonina. Sí, pero no para el dolor, ¿no? No para el sueño. Así es. Muy bien, nos vamos. A la 1, a la 2, a la 3, ¿no vamos? Vamos. Gracias. Gracias.